Bueno y desde acá del Centro Comercial Monterrey, el Centro Comercial por Tradición de la Tecnología, todo lo que ustedes busquen acá, bien sea celulares, televisores, computadores, todos los tipos de aparatos electrónicos. Aquí pueden conseguir todo lo que ustedes deseen y necesiten para cualquiera de sus aparatos electrónicos y realmente es muy grande y muy amplio. Pueden conocerlo y venir, ya están abiertas las puertas, ya está operando el público y realmente no piden ningún documento para entrar a establecimiento. Les voy mostrando por parte y así pues irán conociendo el Centro Comercial Monterrey. Por tradición pues es el Centro Comercial de la Tecnología aquí en la ciudad de Medellín. Es súper grande y súper amplio, realmente aquí tenemos una tienda Samsung. Vean, observen. Les voy mostrando para que vean que ya está totalmente operativo. Trabajando en sus horarios correspondientes. Como pueden seguir viendo todo lo que es la Tecnología de Avanzada acá en Medellín. Así que no tienen excusas de que no van a conseguir o tener un lugar donde comprar algún accesorio que estén buscando. Y bueno, se los presento acá en el Centro Comercial Monterrey, como les dije, ubicado acá, Centro Comercial, muy cercano al Poblado. Y totalmente ya operativo. Como están viendo, les voy a mostrar aquí es la tienda Lenovo. Aquí pueden encontrar todo lo que buscan. Tenemos más tiendas que tienen la Max. Digital Store. Punto Mobile. Entre otras, van una tienda de Apple también. Max Printer. Aquí consiguen todo tipo de tiendas, realmente. Aquí consiguen todo tipo de tiendas. Bueno, aquí tengo una pequeña feria de comida, como ya saben. Chau.